Hey, W Cuántos meses, cuántos días, cuántas horas Tienen que pasar pa' sacarte del cora Nunca hablaste claro, solo me mentías Diz que mi novia y con hipocresía ¿Y dónde estás tú? Que yo ya no lo sé Pero pa'l carajo no te quiero ver Y aunque lo he pensado, yo no te llamé Hoy siempre miro al cielo y me quedo mirando las estrellas Mami, esa noche aquella en la que borrachísimos el amor Y tuve que escaparme de ella y destapar otra botella Porque tú me dabas sexo y no amor Yeah, yeah, oh Y en mi cama to' tu bella, la suciería aquella en el parking de la U ¿Dónde carajo estás tú? ¿Cómo salgo de este fucking nuevo look? En el que tú me metiste, qué putas hiciste Pa' sacarme de tu mente, de tu bella estoy pendiente Pa' ver si subes algo y yo te lo respondo Me tienes nadando en lo hondo Y cuando el cabrón te falle No quiero que me llames, tú dañaste todos los planes que soñamos algún día Mientras yo te hacía mía Mera vuelta la vida Y mirando las estrellas Mami, esa noche aquella en la que borrachísimos el amor Wow Y tuve que escaparme de ella y destapar otra botella Porque tú me dabas sexo y no amor Y me tocó prenderlo más pa' no pensarte Así o no quiera, tengo que olvidarte Mi vida sin ti se volvió un desastre Pero lo sé bien, yo debo reemplazarte Y dejar de buscarte en todas partes Tratando de pegar lo que quebraste Buscando cómo unir lo que dejaste Pero todas las pistas tú las borraste Y no dejaste nada Solo un vacío en mí que solo no sea sana Una cicatriz que mi corazón talla Y un vestido gris que no era de tu talla Y tu me hace cuantos días, cuantos horas Tienes que pasar pa' sacarte del coro Y tu me hace cuantos días, cuantos horas Tienes que pasar pa' sacarte del coro Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!